En el 2007, la provincia de Santiago protagonizó uno de los eventos más importantes del año. El primer festival de teatro escolar provincial. 400 jóvenes en escena, 30 representaciones, 11 grupos ganadores, 30 centros educativos representados, 7.880 espectadores de toda la región. En el 2008, se abren de nuevo las cortinas para recibir el segundo festival de teatro escolar provincial. ¡Mucha risa, mucha vida! Invita Oficina Senatorial Provincia de Santiago. Una gestión para todos.